Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Cuáles fueron las empresas que se quedaron con la prestación del servicio y la operación de Electricaribe? El presidente Iván Duque presentó a Aire y Afinia, las nuevas compañías que se encargarán de prestar el servicio de energía eléctrica en la costa atlántica. Con la entrada de estas compañías, se espera mejorar notablemente el servicio en esta región del país. Aire está a cargo del Consorcio de Energía de la Costa, conformado por la Empresa de Energía de Pereira y Latin American Capital, que se encargará del segmento de Caribe Sol que hará los mercados de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Por su parte, Afinia es una filial de EPM y le prestará el servicio a 1,5 millones de usuarios de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y César. Estas empresas entraron con un compromiso de 3,6 billones de pesos para el operador de Caribe Mar y 2,6 billones de pesos para Caribe Sol durante los próximos cinco años. En otras noticias, más de 600 empresas han solicitado acogerse a la ley de insolvencia en el país por la pandemia. El sector empresarial quedó bastante resentido, endeudado y sin capital de trabajo por cuenta de las medidas de aislamiento decretadas durante los últimos meses para intentar frenar el avance de la COVID-19. El golpe por cuenta de la pandemia es considerable. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, 624 empresas presentaron solicitud para entrar a un proceso de insolvencia en el periodo comprendido entre el 1 de abril hasta el 24 de septiembre. Con esto estarían en juego activos por más de 6,7 billones de pesos, pasivos por 4,97 billones y más de 27.000 empleos. Un poco menos de la mitad de las solicitudes, 305, estarían solo en la ciudad de Bogotá. Y si bien la crisis golpeó a todo tipo de empresas, la Superintendencia de Sociedades reveló en su análisis que las pequeñas y medianas son las que han tenido el mayor deterioro patrimonial por cuenta de la crisis. ¿Cómo se han movido los créditos durante la pandemia? La Superintendencia Financiera informó que entre el 20 de marzo y el 18 de septiembre los bancos han desembolsado créditos por 153,16 billones de pesos para financiar las actividades económicas y personales de las empresas y los colombianos durante la pandemia. La entidad señaló que al 25 de septiembre se desembolsaron cerca de 8 billones de pesos con 292.532 créditos con garantías del Fondo Nacional de Garantías. De estos recursos, 4,4 billones han sido para capital de trabajo, 2.3 billones de pesos para el pago de nóminas y 351.000 millones de pesos para los trabajadores independientes. Asimismo, se destinaron 532.117 millones para microfinanzas y el restante en otros sectores. En los indicadores del día, el dólar se situó en promedio en 3.878 pesos con 67 centavos. El precio del petróleo WTI, referencia para Colombia, se ubicó en promedio en 39 dólares con 70 centavos el barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Promigas y Grupo Argos, que se desvalorizaron 2.91% y 2.68% respectivamente. En otras informaciones y cifras del día, hay una nota curiosa. La próxima semana enviarán un nuevo inodoro a la Estación Espacial Internacional, según informó la NASA. Este costará 23 millones de dólares. El inodoro, que se llamará Universal Waste Management System, es un 65% más pequeño que los anteriores y hasta un 40% más ligero. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.